Este secreto Este secreto Seguiré escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Seguiré escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos Instantes De fascinante dulzura Nunca diré Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Me quedé dormida Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos Que disfrutamos De fascinante dulzura Nunca diré Que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Me quedé dormida De este secreto Que tienes conmigo Nadie nos sabrá Este secreto Seguiré escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Seguiré escondido Una eternidad Yo te aseguro Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Me quedé dormida Me quedé dormida Nadie sabrá Que en tu pecho Juntito al mío A latido Que disfrutamos Estos instantes De los instantes De fascinante dulzura Nunca diré Que en vos noches Que te adoré Con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Me quedé dormida Me quedé dormida Me quedé dormida